el siguiente segmento tiene contenido o opinión los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo a primera hora la tertulia del día un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad muy bien seis con dieciocho en la mañana como le va contertulio bien ahí encontrándome con sorpresas en las publicaciones de los medios así mismo es no saludos cordiales a quienes ya se unen a nuestra sintonía gracias gracias por la gentileza gracias por la sintonía gracias por los reportes además tenemos reportes desde varios sectores de nuestra geografía ecuatoriana desde manta que nos escuchan que gusto en la señal abierto ochenta y ocho punto cinco y también por la internet y la transmisión del facebook live igualmente desde los estados unidos por acá nos escriben desde absurdistán broma no más aquí a la vuelta absurdistán desde loja también gracias en loja no tenemos señal abierta pero nos sintonizan a través de nuestra transmisión de facebook desde pedro vicente maldonado en el noroccidente de la provincia de pichincha gracias por la gentileza saludos a mi tierra la tierrita linda también ambato donde tenemos audiencia a través del facebook live estamos también en la señal abierta en pichincha esmeraldas y manaví bueno algunos temas para comentar con tertulio la forma como como llegamos a este día no a partir de los episodios vinculados a la justicia conocidos el día ayer te parece si empezamos por eso o empecemos por eso si retomamos algo que que se nos quedó pendiente ayer que tiene que ver con un extracto de una entrevista que concediera el presidente lenny moreno a un canal internacional a la televisión pública de alemania lo que sucedió en cuenca con el vallado de la ciudad o vamos de una lo de lo de ayer vamos primero con lo de ayer a ver perfecto muy bien finalmente pasado el mediodía a las 14 horas virgilio hernández decidió acudir hasta la audiencia de vinculación en la corte provincial de pichincha junto a su abogado digamos que de alguna manera no ocurrió lo que él preveía no que que iba a ser detenido desposado humillado a la entrada del del recinto judicial más bien vimos imágenes en donde fue recibido por simpatizantes de la revolución ciudadana estuvieron ahí algunos no sé si todos pero algunos integrantes de la bancada de la erc estuvo ahí pavel muñoz marcelo olguín jose chalá marcela guiñaga lira villalba amapola naranjo de algunos de los que pudimos verlos en en imágenes respaldando a virgilio hernández obviamente su coideario secretario del movimiento fuerza compromiso social y bueno después de de varias horas de que duró la audiencia y y entrada la noche se conoció que finalmente el juez arrieta el juez del caso decidió acoger el pedido de la fiscalía y dictar prisión preventiva en contra de virgilio hernández lo curioso y conveníamos conversando contigo antes de entrar a la cabina es que se le dicta prisión preventiva a una persona que no se fugó del país que se quedó en el ecuador y que decidió entregarse voluntariamente el mismo día en que a dos procesadas por el caso sobornos se les decide por parte de la justicia sustituir las medidas y permitirles que se defiendan en libertad eso sí con prohibición de salida del país con la obligación de presentarse periódicamente ante un juez pero son medidas cautelarias sustitutivas que les va a permitir por lo menos movilizarse con con libertad dentro del país claro y ahí por ejemplo la primera duda lo que tú acabas de plantear cómo el operador de justicia valora analiza evalúa la pertinencia o no de dictar una medida cautelar de prisión preventiva yo creo que en el ecuador y debo contarles el fin de semana que estuve por guayaquil le conversé con dos buenos amigos abogados y hablamos largo sobre este tema cualquier abogado serio cualquier abogado serio y aquí amigos amigas como siempre planteado en estos micrófonos procuremos con tertulio desapasionar el debate y es lo que planteamos justamente a la audiencia no lean necesariamente aquellos juristas que probablemente están identificados con una corriente política en particular lean por ejemplo las posturas que tienen varios juristas penalistas que fueron muy críticos durante los 10 años del correísmo en el país que también hoy son muy críticos sobre el momento que vive la república respecto del manejo de la administración de justicia yo por ejemplo valoro y destaco la coherencia de estos personajes porque más allá de sus diferencias de los cuestionamientos que tuvieron respecto de las ejecutorias las acciones y omisiones del gobierno anterior hoy manejan una actitud de coherencia respecto de su forma de pensar y por ejemplo en el caso de la prisión preventiva por qué a unos sí y a otros no y ayer por ejemplo hace un ejercicio muy simple pero muy simple el caso de Ricardo Patiño y digo desde estos micrófonos señores amigas y amigos nosotros no somos jueces ni fiscales ni vamos a poner las manos al fuego por nadie porque no corresponde somos periodistas tenemos una opinión ejercemos el periodismo de opinión y de interpretación pero yo simplemente quiero comparar las cosas a mí no me corresponde decir ni al contertulo ni a quienes habla nos corresponde decir si Ricardo Patiño es culpable o inocente eso debería determinarse a través de un juicio justo a Ricardo Patiño lo investigaron y le dictaron una orden de prisión por el supuesto delito de instigación por haber hecho una declaración que no fue una declaración pública fue una declaración en el marco de una reunión justamente con simpatizante exacto donde planteaba un proceso de resistencia y la toma de instituciones públicas entiendo que allí el llamado de Patiño era la toma pacífica de instituciones públicas por esa declaración un abogado el doctor machuca presentó una denuncia fue procesado Patiño Patiño abandonó el país pidió asilo político al gobierno mexicano le dictaron orden de presión preventiva por esa declaración Jaime Vargas presidente de la Conalle hace pocos días hizo una declaración totalmente desafortunada contra nosotros aquí la cuestionamos declaración desafortunada relacionada con la creación llamaba al sector indígena llamaba al movimiento indígena a conformar un ejército por esa misma declaración la fiscalía decidió iniciar una indignación previa sobre Vargas pero Vargas no le dictaron orden de presión preventiva o sea mi pregunta es por qué si a Patiño y por qué no a Vargas si digamos a mí me parece que en ambos casos son declaraciones que además creo yo que la fiscalía es legítimo que investigue pero me imagino yo que en la investigación deberá pues comprobarse si por ejemplo esa declaración de Patiño efectivamente iba a desembocar en un intento de desestabilización del orden constituido o la declaración de Vargas iba a ir acompañada de pruebas que certifiquen que efectivamente los indígenas están armando y están conformando un ejército el tema es por qué a Patiño si la prisión preventiva y por qué no a Vargas ahora en los dos casos de Patiño y de Vargas a mí me parece que la prisión preventiva es una medida exagerada para lo que estamos señalando a mí me parece que la respuesta es obvia la respuesta es obvia y creo que tiene que ver con este proceso que hemos vivido políticamente durante estos dos años que obviamente tiene que ver también mucho con lo judicial porque el campo de lo político ha empezado a resolverse también en los tribunales de justicia y eso es eso es lamentable la pregunta que tú formulas y la disyuntiva que tú propones hoy me parece a mí que es absolutamente legítima porque son dos casos que son muy parecidos en el fondo exactamente pero en la forma son distintos por por el origen político la vertiente política de cada uno de ellos por ahí va la cosa entonces a Patiño es correísta y a los correístas hay que bloquearles cualquier tipo de defensa cualquier tipo de de posibilidad cualquier tipo de de salida no no a Patiño no a Patiño hay que bloquearlo entonces claro ahí hubo estos agenciosos que nunca faltan que lo denunciaron y que llevaron adelante el proceso en el caso de en el caso de Vargas creo que además no lo hacen porque después de lo que ocurrió en octubre creo que le resultaría peor o sea un tiro en el pie seguir victimizando al movimiento indígena que mostró su fortaleza y su capacidad de movilización creo que también pasa por ahí es indudable que que yo la única respuesta que puedo encontrar a la a la al cuestionamiento absolutamente legítimo que tú planteas es que y por lo sucedido el día de ayer no el mismo día lo de Virgilio y lo de Pamela además 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 diferenciando las cosas con Dertulli diferenciando las cosas en el caso de Pamela Martínez y de Laura Terán ellas ya no están siendo investigadas ellas están siendo procesadas procesadas es un nivel más alto están siendo procesadas por delitos relacionados con supuestos casos de corrupción cohecho asociación ilícita enriquecimiento ilícito están siendo procesadas por eso en el caso de Virgilio Hernández está siendo investigado porque entiendo que sobre Hernández todavía no hay un proceso está siendo investigado por el presunto delito de rebelión entonces yo sí sí diferencio las cosas entonces yo simplemente concluyo esto y es mi respuesta a tu pregunta es que tenemos una justicia que actúa selectivamente no tenemos una una justicia que sea o que actúe en igualdad para absolutamente todos porque tú citas un caso que es muy parecido en lo político no la declaración de un líder de un movimiento político la declaración de un líder de una organización social y política también que es la Conaye pero mira lo que ocurrió ayer en Guayaquil la noticia de que se ha liberado a un delincuente que participó en un asalto a mano armada en un local ubicado en Daule en la provincia del Guayas la jueza decidió dejar en libertad al delincuente eran cuatro antisociales que ingresaron a un local comercial a una bodega me parece que de insumos agrícolas en la vía Daule Salitre y que en el intento del asalto se batieron a tiros con el dueño del local y con los empleados del mismo negocio resulta que días después y a pesar de que están los videos que ayer todos los noticieros los pasaron las cámaras de seguridad captan el momento preciso de la balacera el momento en que someten al dueño del local y el momento de la huida y de cómo los otros tres antisociales en la huida van abandonando a su suerte a uno de sus compinches ahí tirado en la carretera a ese sujeto que asaltó a mano armada la justicia en este país lo ha dejado en libertad le dio medidas sustitutivas o no sabemos la nota la nota del canal de televisión que tengo aquí dice liberan en Daule acusado de asalto pese a videos de vigilancia bueno esa es la justicia que tienes por eso yo te digo no especifica si le han dado medidas cautelares o medidas sustitutivas pero por eso es la justicia que tienes aún no delito flagrante delito flagrante con arma fueron 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 cuatro de asaltar ahí un local comercial y están los videos ahí y a ese delincuente lo libera la justicia en este país en ese caso sí delincuente porque porque ahí están las ahí están las evidencias o sea aquí digo es verdad hay términos como la presunción inocencia pero en este caso tienes el video que certifica que el mencionado individuo es el autor de un delito y resulta que no le dictan prisión sino que lo dejan en libertad no importa si le dieron medidas cautelares sustitutivas pero diferenciamos las cosas no es lo mismo señores esa ese es esa es la inquietud que yo tengo porque si digo si la administración de justicia sobre virgilio hernández para el caso que nos ocupa sobre virgilio hernández tiene evidencias certeras de que virgilio hernández conjuntamente con la prefecta de la provincia de pichincha y tal vez con otros personajes estuvieron preparando todo allanando todo el camino tenían todos los materiales todos los insumos para desestabilizar el orden constituido para configurar el delito de rebelión señores muestren eso a la opinión pública siempre planteo hay que respetar el debido proceso el derecho a la defensa y la presunción de inocencia en este país yo en lo personal siento que no se lo está respetando no se lo está respetando o sea yo no dejo con tertulio amigos amigas de escandalizarme porque yo si diferencio las cosas de verdad y yo planteo que la opinión pública tratando de dejar de lado las pasiones analicen y se den cuenta que lo que estamos viviendo no es un momento no es un momento normal no es una situación normal cuando tú dictas a todo el mundo prisión preventiva porque sí o cuando hay estas lógicas en los que algunas algunos sí prisión preventiva otros no prisión preventiva o sea yo siento que no estamos actuando dentro de los niveles o de los cánones de la normalidad y retomando el caso virgilio hernández yo te te compartí ayer una nota que publicó el portal plan b que recoge el testimonio y una entrevista al doctor ramiro aguilar quien es el abogado tanto de la prefecta de pichincha paula pagón como de virgilio hernández y en esta nota de en esta entrevista de plan b hacen una introducción que es muy interesante que parte de el titular y una declaración de ramiro aguilar el titular de la nota es las supuestas pruebas son tweets computadoras y celulares ese es el titular de la nota entre comillas porque es una declaración de del abogado de virgilio hernández pero déjenme leerle simplemente unos unos cuatro párrafos para que se den cuenta de de la gravedad de este caso la tarde del 7 de octubre de 2019 un capitán de la policía edison núñez trabajando en las instalaciones de la policía judicial escribió un parte al jefe de la unidad llamada sid pro back las siglas corresponden a la subdirección nacional de investigaciones contra el delito de derecho a la propiedad el oficial que se dirige primero a un coronel y luego termina el parte despidiéndose de un general relata que sus funciones específicas parecen consistir en indagar las redes sociales en su parte el policía núñez rosero transcribe cinco enlaces de la red social twitter y uno de facebook con publicaciones de los opositores correístas virgilio hernández y paola pavón y dos personas desconocidas que los denuncian el parte del o sea una denuncia en redes sociales eso es la prueba eso asume la autoridad para incluir en un parte policial ese es el indicio pero 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 escucha el parte del policía contiene las capturas de pantalla de los tweets que le parecen delictuosos y recomienda que ante los posibles ilícitos se los ponga en conocimiento de la fiscalía el primero corresponde a una publicación de miguel tobar ya van a ver quién es este señor sí 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 yo sé quién es y en él se ve una foto de gabriel arriba de neira cumpliendo órdenes desde bélgica no precisa tomar qué órdenes según su perfil de twitter miguel tobar es simpatizante del movimiento nosotros que busca lanzar a la presidencia de la república andrés paez la cuenta oficial del movimiento está suspendida pero la de tobar es muy activa retuiteando constantemente las declaraciones de paez en medio de la conmoción por el paro en quito andrés paez debo a denunciar en twitter el supuesto ataque y saqueo al colonial convento de san francisco en el centro histórico hecho falso del que luego se desdijo lo mismo pasó recuerden ustedes en ese contexto con la famosa aparición de subametralladoras razadoras armas y no es que de los de los de los de los venezolanos de uber de los venezolanos que ingresaron con subametralladoras falso el segundo es un tuit de virgilio hernández en donde cuestiona periodistas y escribe voceros de lenin voy a omitir el nombre de los periodistas voceros de lenin para que no se enoje no 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 está bien no no omítelo voceros de lenin el presidente lenin moreno perdón periodistas independientes tratando de convencernos de que las medidas son buenas pero nuestra cocina y nuestra mesa no nos engaña vamos de ecuador o se cae el paquetazo se cae el gobierno vamos a organizar el barrio la calle y la ciudad cierra comillas el tercer pantallazo que destaca el policía núñez como indicio de un delito es de una cuenta de facebook esto es de replay así opera nuestra justicia en el país una persona llamada araceli arias y casa publicó un vídeo en donde se ve a gabriel arriba de neira miren quién encabeza a ver comillas miren quién encabeza la bronca en otavalo dice un texto sobre impuesto arias y casa según su información en esa misma red social es una mujer mayor de guayaquil actualmente asistente de gerencia en productos adams y la mayoría de sus publicaciones son memes de carácter religioso saludos de cumpleaños fotos familiares y motivacionales uno de los más recientes destaca que no festeja halloween porque es católica la política parece ser una preocupación muy marginal de esta mujer que sube fotos familiares con niños y ancianos costeños a juzgar por su indumentaria el vídeo de riba de neira que apenas tiene 210 reproducciones y un me gusta dos comentarios y cuatro compartidos parece haber sido no tomado en otavalo como afirmaba esta señora si no en el redondel de la villaflora en el sur de quito ahí aparecen gabriela riba de neira y su esposo con un grupo de jóvenes gritando fuera moreno fuera la cuarta captura pertenece al twitter de paola babón y dice mientras el vicepresidente declara que hay tranquilidad la fuerte represión en la parroquia cangawa del cantón cayambe deja herido de gravedad al dirigente de la junta guanguilqui guanguilqui por rotoj pedro lanchimba rechazamos la violencia está en este tuit la prefecta paola pagón simplemente relatando un hecho ocurrido en cangawa el quinto pantazazo es de la cuenta del ya mentado miguel tobar activista de andrés paez y su precandidatura presidencial aparece la selfie de un hombre con la leyenda esposo de gabriel arriba de neira asambleísta ap propicia desmanes en otavalo la selfie de la que te hablaba hace un momento hace unos días pero pero por la selfie ya se sabe que propicia o sea el el la foto venía acompañada de esa leyenda ya pero digo hay una selfie en donde se ve una persona y hay videos hay videos del señor no no hay no hay no hay obviamente no hay el sexto y último tuit que el policía de redes sociales de edison núñez denuncia denunciará como potencialmente criminal a la fiscalía es de virgilio hernández aparece una foto del propio hernández ante un cordón policial ubicado ante el monumento del libertador simón bolívar en el centro de quito y el texto dice cuál es la solución con los transportistas subir pasajes carreras y fletes esto castiga a las familias y al pueblo hay que vencer el estado de excepción y en cada barrio esquina y casi continuar la resistencia esas son las evidencias con tertulio esas son las evidencias cuentas de twitter que se dedican y de facebook que se dedican a subir memes de paulo coelo por un lado y otro sujeto que se dedica a reproducir lo que a veces son fake news claro un día un día yo llamé la atención del mencionado del mencionado personaje que tú citas porque claro se había hecho eco de una declaración que era falsa de un meme que era falso pero esas cosas se viralizan porque lamentablemente aquí hay una cultura de viralizar cualquier cosa sin por lo menos verificar ya hay una cultura sobre eso pero yo pregunto esos indicios esos indicios pueden justificar la prisión preventiva contra una persona porque digo vamos a suponer que todos eso todo eso que tú acabas de leer con tertulio son indicios los tweets lo que se publica en facebook la selfie que no sé qué vamos a suponer que todos esos son indicios los indicios tienen que ser materia de una investigación por parte de la autoridad oye pero si a mí se me ocurre con tertulio mañana subir una foto tuya diciendo que estás organizando una rebelión aquí sentado y viene un preso y a un policía x se le ocurre coger eso como evidencia y pasar en un parte lo hace a eso a eso me refiero a eso quería llegar vamos a suponer que todos esos son indicios y que como son indicios hay que investigar ya ok investiguen mi punto es esos indicios justifican una prisión preventiva contra una persona o sea por favor y señores yo creo que hay que reproducir porque claro habrá gente que diga claro hoy hoy se critica pero antes no se criticaba no 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 en el pasado también hubo excesos como por ejemplo lo ocurrido con los 10 de luncoto que lo hemos mencionado en varias ocasiones y lo dijimos nosotros en nuestra mesa de trabajo acusados por sabotaje y terrorismo ya yo pregunto si los indicios y hago esta pregunta pública a la administración de justicia estos indicios justifican una prisión preventiva esta pregunta yo la hago porque la justicia valora de determinadas maneras las razones por las cuales dicta prisión preventiva porque por ejemplo para el caso de una persona que aparece en un vídeo incurriendo en un delito para ese caso no le dictan prisión preventiva y para este caso le dictan prisión preventiva a un personaje político por estos supuestos indicios asociados a un supuesto caso de rebelión porque además que es la rebelión cómo se configura el delito de rebelión o sea a mí sí me si me preocupa eso y a mí sabes que me preocupa que que se estaba analizando yo coincido con lo que decía en esta misma entrevista que vamos lectura la entrevista es bastante extensa muy larga las respuestas que da Ramiro Aguilar pero les recomiendo que la vean está en el portal web plan b dejen un ratito el prejuicio en contra de este portal y leanla porque se trata del abogado de virgilio el que viene mañana viene mañana viene mañana el doctor Aguilar viene entonces de paso les adelantamos viene mañana el doctor Ramiro Aguilar creo que en nuestro país y por el por el afán de tratar de de someter a esta a esta justicia este tan maniquea todo proceso y a todo personaje que no comulga con 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 el orden establecido se está tratando de banalizar mucho los conceptos decía Aguilar yo yo coincido plenamente ahora reventar un un zonajero es terrorismo en este país publicar un tuit resulta que es rebelión yo recuerdo que durante el gobierno de correa con tertulio no me vas a ser mentiroso un periodista un periodista que publicó una fotografía de un colchón de dinero y dijo que sobre ese colchón de plata duerme la revolución ciudadana recordarás tú nunca se le procesó a ese periodista o sea creo que hubo un intento pero nunca nunca se lo hizo y ahí saltaron todos los defensores de las libertades a decir que como pretendía el gobierno en ese entonces juzgar la libertad de opinión y la libertad de expresión a través de las redes sociales de hecho no hay ninguna ley a propósito de un mensaje que me escriben y que me parece que es muy oportuno no hay ninguna ley que juzgue precisamente eso la opinión a través de las redes sociales porque es la opinión que es la opinión es una opinión porque de ser así yo le pido a la doctora diana salazar públicamente y a la ministra de gobierno también que investiguen pues el troll center que nos atacó durante un fin de semana nosotros daño a la honra daño al buen nombre a la imagen no sólo del del de de vela y de moncayo sino del programa de la marca que auspicia el programa investiguemos a los troll centers quiénes son juzguémoslos o sea si vamos a fijarnos en tweets donde se hace una opinión también veamos de esos comportamientos delictuales no donde te acusan a ti de cualquier cosa te suben una foto ya eres terrorista a mí me dijeron que soy terrorista en en esas cuentas de twitter de que maneja el sujeto yo 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 calificado yo creo que te dijeron eso por la máscara que tienes en en tu en la fotografía de perfil no pero eh y hablando en serio te digo este si vamos a usar tweets para sentenciar les pido señora fiscal señora ministra ayúdennos a identificar a los troll centers de estos que nos atacaron y que atacan a todo el mundo que también creo que les atacan ustedes de algunos si no porque no puede ser tampoco justo que se derrochen recursos en algunos casos recursos públicos eh contratando a estos mercenarios de redes sociales entonces si vamos a atacar eso ataquemos todo no porque creo que no hay una una ley correa la propuso y creo que está ahí en el archivo de la asamblea en el guardada en un cajón ahí ni siquiera creo que ha sido asignada una comisión creo que está guardada en algún cajón de la de la secretaría general de la de la asamblea nacional eh sí 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 es decir yo creo que hay que ampliar un poquito las visiones pero enjuiciar a alguien por un tweet de verdad vean amigos y amigas eh no me acuerdo si fuera noche del dos del domingo dos o durante la jornada del lunes tres de abril del dos mil diecisiete creo que fue durante la jornada del 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 lunes aquí pues en esquina de la el hoy al faro y voz mediano o de la seis de diciembre y voz mediano en los exteriores del consejo nacional electoral un sujeto anunció que había que encendiar quito te acuerdas propuso que había que encendiar quito yo pregunto si el mencionado sujeto que no sé ni quién es entiendo que ni siquiera es oriundo de aquí de quito supuestamente era un ex alcalde de baños me parece baños provincia de tumuragua yo me yo pregunto si el mencionado personaje fuese fue fue juzgado o fue investigado fue detenido por hacer esa declaración o sea si si me llama la atención esto yo insisto vean si es que hay pruebas de verdad hay evidencias contundentes de que en el país se pretendió desestabilizar el orden constituido y había toda una planificación y se configura el delito de rebelión señores para eso están las leyes apliquen el máximo rigor de las leyes las leyes con el máximo rigor juzguen permitan el debido proceso permitan el derecho a la defensa y sancionen conforme señalan las leyes pero con base en evidencias con base en pruebas yo no me voy a alcanzar de repetir esta frase no es lo que sabes es lo que puedes probar las cosas tienen que ser probadas en derecho se prueban se prueban o sea de verdad estamos asistiendo un momento en el cual todos son corruptos todos son desestabilizadores todos son así todos son asado y no matizamos tal vez la forma de pensar no matizamos a las ejecutorias de las autoridades que está pasando en la administración de justicia yo se me pongo a reflexionar en eso me pongo a reflexionar en eso digo qué pasa por ejemplo con el caso de la línea a propósito de algo que conversamos tú y yo ayer por interno y un mensaje que también recibimos 77 días encarcelado sin pruebas yo no sé si ahora bien es culpable inocente porque no me corresponde pero investigaron el hecho es señores investiguen pero por qué para todo hay que dictar prisión preventiva cuando ocurrió el caso de la secón donde algunos personajes algunos personajes se les dictó prisión preventiva ya carlos bravo marco antonio bravo patricio pacheco un montón de gente yo no voy a desdecirme del comentario que hice en aquel momento investiguen pero por qué hay que ir a la prisión preventiva resulta que luego de tres meses revocaron la prisión preventiva y les dieron medidas cautelares alguien se acuerda del caso de la secón planteo eso alguien se acuerda del caso de la secón alguien se acuerda del caso de la viní o sea el tema es que estos casos se convierten en casos muy mediáticos en un momento emblemáticos además en un momento me parece a mí que es un caso emblemático porque además encarcelaste a un extranjero encarcelaste a un extranjero a quien no le respetaste el debido proceso y por el prejuicio acuérdate tú que esa mañana dan una rueda de prensa a las autoridades hablando de la existencia de dos hackers rusos resulta que no eran rusos que no eran dos que era uno y que era sueco y que no era hacker y lo metiste preso el caso de olavini es es terrible porque es es en extremo peor que el de los venezolanos a quienes también les estigmatizaron pero por 17 personas detenidas injustamente en tababela durante el paro de octubre durante la movilización por la nacionalidad eran choferes de uber y sobre eso yo no he leído en ninguna parte una disculpa pública nadie se escandaliza nosotros invitamos aquí a Jefferson Díaz periodista de nacionalidad venezolana él escribió un una crónica en la barra espaciadora denunciando el atropezo cometido en contra de sus compatriotas por parte de las autoridades del ecuador y ahí pedían una disculpa una disculpa pública de la ministra de gobierno que hasta el sol de hoy creo que no ocurra no y creo que ni ocurrirá tampoco porque si también en en algo se se caracteriza nuestra clase política o alguna clase política es precisamente en eso en la vanidad y en la soberbia ya cometiste el error preferible echarle tierra y se acabó no pides una disculpa se acabó no pides una disculpa no pides una disculpa sobre todo los venezolanos yo no he visto ninguna disculpa pública para nada no he visto de verdad y esto de por ejemplo juzgar en el twitter con todo respeto autoridades instituciones yo sí creo que hay que manejar con mayor proligidad con mayor seriedad las cuentas oficiales las cuentas institucionales las cuentas personales de las autoridades porque son autoridades por ejemplo cuando la fiscalía publica respecto del allanamiento al domicilio de virgilio hernández y en ese twitter aparecen fotografías de unas tarjetas de crédito ampliando la imagen las tarjetas de crédito no corresponden a virgilio hernández no pues o sea por dios este tipo de cosas a mí al menos a mí y estoy seguro que a ti a mí me escandaliza y resulta que esa que esa que esa mesa llena de de dinero no ha sido del allanamiento en la casa de virgilio tampoco pero mira tú y esas cosas no se aclaran y ya pones un freno en opinión pública entonces muestras una cantidad de dinero son billetes de 20 dólares que no sabemos cuánto será será mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil no sabemos pero muestras los el dinero ahí desperdigado en la cama ya entonces la gente que dice ha sido corrupto porque tiene esa plata miles de dólares guardados debajo del colchón por dios sayo si planteo planteo respetuosamente planteo mayor seriedad en estos temas por favor mayor seriedad yo creo que el país para una mejor tranquilidad requiere seriedad en los mensajes que emiten las autoridades requiere seriedad en las decisiones adoptadas por las autoridades ustedes no nos van a escuchar a nosotros amigos amigas defender la inocencia o hablar de la culpabilidad de fulano sultano mengano perencejo ya nos corresponde ya porque no nos corresponde saben que nos van a escuchar a nosotros nos van a escuchar defender a ultranza a ultranza el debido proceso la presunción de inocencia y por supuesto el derecho a la defensa de una persona quien sea quien sea quien sea los de hoy los de ayer los de mañana quien sea o sea en este país nos hemos acostumbrado a acostumbrado a acusar a señalar con el dedo a deslegitimar a descalificar a denostar justamente porque desde las propias autoridades se emiten este tipo de mensajes y luego ni siquiera hay la prolijidad o el sentido común de decir saben que nos equivocamos disculpenos o nos retratamos disculpenos a mí sí me preocupa eso claro y a mí a mí me preocupa sabes que también ya en el fondo o sea alejándonos un poquito del ámbito estrictamente judicial a mí me preocupa cómo cómo estamos desarrollándonos y qué sociedad estamos construyendo porque el relato del anticorreísmo porque además a ver partiendo del hecho de que durante estos dos años y medio todo en el ecuador todo en el ecuador gira alrededor de correa y de que la clase política los grandes medios la opinión pública todo lo reducen al correísmo y al anticorreísmo o sea estamos en ese debate absurdo no hablamos del ecuador no hablamos de los planes económicos no hablamos del desempleo no hablamos del desempleo de la falta de recursos de de cómo vamos a desarrollarnos como sociedad no hablamos del correísmo y del anticorreísmo y al anticorreísmo y al correísmo lo hemos estigmatizado entonces el que es identificado como correísmo porque además creo que tienen olfato de super canes no sé o tienen algún 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 detector de correístas no sé pero el correísmo sirve para perseguir a los funcionarios del sector público y despedirlos el correísmo sirve para detectar incluso en empresas privadas a gente para que sea despedida yo conozco del caso de una periodista de un medio privado que fue despedida por haberle descubierto un vínculo correísta esto es un esto es un espanto con tertulio esto es un espanto entonces hay una etiqueta sobre el correísmo el correísmo no tiene derecho a trabajar el correísmo no tiene derecho a contratar el correísmo es malo per se el correísta es delincuente el correísta tiene que ser juzgado el correísmo el correísta es lumpe en esta sociedad y no sirve para nada un estigma y una etiqueta espantosa horrorosa o sea no puedes vivir así cargándote y alimentándote de odio contra una corriente y una tendencia política seas o no seas porque además hay gente a la que injustamente le etiquetan de correístas como nosotros por ejemplo entonces está el tema de los correístas malos per se está el tema de la xenofobia desde lo que ocurrió con Diana Carolina aquella noche de enero en Ibarra ese mensaje y ese discurso totalmente desatinado desatinado y desafortunado de las autoridades ese comunicado horroroso que sacaron las autoridades a través de la SECOM cuando Michelén estaba al frente de la SECOM donde se dio paso casi casi a que una persecución en contra de los venezolanos vimos imágenes de lo que ocurría en Ibarra donde los venezolanos eran sacados a patadas de las casas donde arrendaban después vimos lo que sucedió en Tababela insisto no todos los venezolanos tampoco son buenos porque si en esta ola migratoria han llegado también gente que ha hecho mucho daño el que asesinó a Diana Carolina el que asesinó al taxista en Gambato y una serie de eventos desafortunados que han ocurrido con ciudadanos de nacionalidad venezolana pero sabes que leí ayer otra vez un hilo de Jefferson Díaz relatando un hecho que también es espantoso por efecto de estas etiquetas y de estos estigmas un niño venezolano de 5 años fue agredido en su escuela y el niño tiene traumas en su cráneo tiene creo que el tabique roto de la nariz sangrado y en estos días tenía que resolverse ese problema administrativamente en la escuela en una escuela fiscal niños de nacionalidad venezolana que son atacados en sus lugares de estudio por el efecto del estigma de la etiqueta de que son venezolanos los venezolanos que llegaron para la revuelta de octubre los venezolanos que mandó Maduro entonces los venezolanos per se son malos y ahora tienes también el tema del racismo y todo ese relato que se está construyendo en contra del pueblo indígena de que los indígenas son violentos de que los indígenas provocaron el caos de que los indígenas estuvieron detrás de los saqueos de que los indígenas son incivilizados etcétera, etcétera entonces yo no sé y yéndonos, insisto lejos del tema jurídico, técnico, etcétera de los procesos judiciales ¿qué sociedad estamos construyendo? y sobre todo desde el relato de los medios de comunicación la academia, el gobierno, las instituciones ¿qué sociedad estamos construyendo? si a todos los que consideramos el otro los estamos deslegitimando por pensar distinto, por ser el otro simplemente por ser el otro ya no sirves, ya no vales, ya eres descartable para mí o sea, yo no sé qué sociedad les vamos a entregar a los chicos, a las futuras generaciones ¿con qué tipo de país están creciendo? o sea, está claro que tenemos una sociedad fracturada totalmente fracturada fracturada yo veo muy pocas posibilidades que en el corto plazo esa fractura pueda resolverse de alguna manera tenemos una sociedad totalmente fracturada en eso ha contribuido la comunicación digital sin duda a mí me han dicho en varias ocasiones que este país siempre ha sido un país dividido siempre, siempre ha sido un país dividido tal vez uno siente ahora con mayor fuerza justamente por la comunicación digital por las redes por la interacción en Twitter por lo que pasa en Facebook pero tienes una sociedad evidentemente fracturada y yo sustituyo tus palabras ¿qué sociedad le estamos dejando a nuestros hijos a nuestros nietos? ¿qué pretendemos? ¿qué queremos como sociedad? ¿qué queremos? ¿qué queremos? una cosa de locos o sea, tenemos un nivel de agresividad impresionante todos, todos, todos un nivel de agresividad impresionante y ese nivel de agresividad se manifiesta justamente en el manejo de las redes y en las cosas que se publican José Antonio Sánchez me escribe gracias Flaco dice si los tweets son las pruebas más importantes tienes a miles de personas con ese mismo problema así es ¿qué se hace para buscar a los que están detrás de las publicaciones trolls? no es difícil encontrarlos lo que acaba de decir el contartulio sería muy interesante que investiguen esas cuentas troll que hacen campañas sucias para deslegitimar supuestos opositores se trata de deslegitimar a opositores o sea, el hecho de hacer periodismo crítico no te hace opositor el periodismo crítico no es malo no es malo lo que es malo es el activismo o la militancia a través del periodismo que eso nosotros no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer al menos en estos micrófonos no no lo vamos a hacer y al rato que nos dediquemos a la militancia y al activismo dejamos los micrófonos nunca vamos a sacar la papeleta a decir por qué no, no, no alguna vez alguien hizo eso, ¿te acuerdas? sí, 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 no, 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 no una cosa es la militancia y el activismo otra el periodismo no son equivalentes, señores no, eso no existe eso no existe si quieres ser militante o activista dedícate a eso y deje el periodismo pero sí existe el periodismo crítico sí existe y no es malo no es malo es parte de la libertad de expresión periodismo crítico argumentado bien entendido serio, responsable que es lo que se procura hacer no pretendiendo ser los dueños de la verdad Flaco también nos dice y esto también me parece interesante a ver se ha dicho que por ejemplo no son solamente los tuits sino las intercepciones ¿cómo es la palabra? ¿interceptaciones o intercepciones? ¿interceptaciones? esa es la palabra ¿cómo le podemos decir? pinchazos las escuchas bueno telefónicas supuestamente ahí hay evidencias que podrían configurar el delito de rebelión ese es un tema que deberá ser valorado con la seriedad del caso sabemos que hubo llamadas porque los teléfonos estuvieron intervenidos sería interesante saber si efectivamente a través de esos pinchazos hay evidencias contundentes que determinen que la prefecta de Pichincha y el ex asambleista Hernández incurrieron en el delito de rebelión pero pedir la presión preventiva o disponer a presión preventiva por unos tuits a mí me parece desproporcionado me parece exagerado de otra cosa los 11 días de enorme fractura de la república entre el 3 y el 13 de octubre han servido para que nos olvidemos de algunas cosas me dice el flaco lo del manejo de los datos públicos en manos de empresas privadas ¿y nadie se acuerda de eso? de la crisis económica somos tan coyunturales pero tan coyunturales del desempleo de las cifras del INEC ah tan coyunturales 6 de cada 10 ecuatorianos están en el desempleo ¿qué tal no? ¿qué tal? somos súper coyunturales en este país vean de verdad de verdad yo no dejo de escandalizarme no dejo de escandalizarme no lo voy a hacer es parte digo del ejercicio de la profesión de legítimo ejercicio de la profesión veamos qué pasa con este tema veamos qué pasa veamos cómo evoluciona si la fiscalía tiene pruebas contundentes que las muestre en el marco de un debido proceso que haya un juicio justo un debido proceso justo sigamos debatiendo sobre cuál bolón es el más rico sí pues si el del café de Tere o el que viene en el sur de Guayaquil que son esos debates también tan tan epidémicos que tenemos como sociedad ¿no? tan epidémicos en eso pasamos ya la supuesta denuncia de Leo Ramos de que hay apuestas en el fútbol ecuatoriano apuestas ilegales en el fútbol ecuatoriano para justificar el bajón de Barcelona en las últimas semanas de eso queremos debatir a veces temas de fondo tema de fondo señores es que el jueves de la semana anterior otra vez miles de ecuatorianos se quedaron sin empleo ese es un tema de fondo un tema de fondo es por ejemplo saber si efectivamente la asamblea va a tomar o no una decisión respecto de la ley de crecimiento económico que esto también no nos quedó tiempo ya el día de hoy lo vamos a reservar para mañana igual que el tema de cuenca que planteaba el contertulio es un tema que tenemos que abordarlo pero rápidamente porque ya tenemos a nuestra primera invitada la secretaria de corrupción en la sala de espera contarles que a mí me parece puedo estar equivocado porque no soy dueño de la verdad ni tampoco tengo la bola de cristal pero a mí me parece me parece que se está jugando al ministerio de la ley me parece porque no se cierra todavía el primer debate porque no se cierra el primer debate porque se han perdido muchos días para un para el trámite de una iniciativa que tiene plazos fatales el plazo fatal vencerá el próximo 17 de noviembre y estamos 6 de noviembre faltan 11 días recién mañana jueves se va a reinstalar la asamblea para proseguir con el primer debate a mí sí me preocupa eso y si no hay una resolución de la asamblea el proyecto tal y como envió el ejecutivo a la función legislativa entrará en vigencia por el ministerio de la ley y por qué sostengo esto porque de las intervenciones de los líderes de todas las bancadas legislativas a mí me queda claro que no hay un apoyo total al contenido del proyecto excepto alianza país y creo pero no total porque también han matizado algunos temas pero creo que ellos creo que ellos están más a favor de que esto se permite o puede ser también parte de la estrategia de ellos a mí me parecería nocivo que el proyecto entre en vigencia por el ministerio de la ley sin que la asamblea lo reformule porque digo como todo en la vida el proyecto tiene cosas positivas desde luego pero también tiene cosas negativas que deben ser reformuladas y para eso están los legisladores en un régimen como el que vivimos un régimen presidencial donde tenemos un parlamento el parlamento tiene la obligación de reformular de replantear de reformar de reconsiderar lo que propone el ejecutivo el famoso sistema de pesos y contrapesos a mí me parece muy peligroso y muy negativo que el proyecto eventualmente entre en vigencia por el ministerio de la ley digo es la presunción que yo tengo porque no se cierra hasta ahora el primer debate seguramente se va a cerrar mañana y es un proyecto muy extenso que tiene cuatrocientos y pico de artículos que tiene no sé cuántas materias incluso han puesto hay temas de educación superior el tema tiene que ser debatido yo sí estoy de acuerdo en que el tema tiene que ser debatido estoy totalmente de acuerdo en eso que han planteado algunos legisladores ojalá que no se esté jugando al ministerio de la ley de eso habrá que seguir hablando mañana siete con cinco gracias por la sintonía gracias por la interacción queridos oyentes vamos a hacer una pausa al retornar estaremos ya iniciando con la primera entrevista de la mañana volvemos 2 3 3 3